O sea, las piezas... ¡Oye caballero! Está loco por verte. ¡Ay, Poncho! ¡Poncho! 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 ¡Qué bueno! Poncho de Anda, presentador de La Gran Sorpresa. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Con el team. Ya lo vengo a presentar La Gran Sorpresa con mi compañera del primer programa. ¡Yay! Va a estar muy bueno, así que no se lo pueden perder este domingo. Bueno, nos vimos el año pasado que vine de visita a la casita de Despierta América, pero así de platicar y todo el rollo, hay que ponerse al día porque había sido el tiempo que no platicábamos, sabroso. ¿Charla? Yo no quiero hablar con Carla hoy porque está... ¿La se quiere? Es que está poncho y se... Pero es un reencuentro, no pasa nada. Oye, nunca lo veo, no manches, celoso. No, no que te ibas a tomar café, celoso. ¿Café, celoso? ¿Sí? 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 No, yo no pago más de dos dólares por un café. ¿Pero qué tal el reencuentro con Poncho? ¡Ay, lo amo! ¿Qué te voy a decir? Míralo, allá está. Lo quiero mucho. Happy Friday. ¿Qué? Happy Friday. Pensé que era Francis la de ella. Happy Friday. Ahí vamos a estar apoyando por las redes sociales. Claro, claro. Muchas gracias. ¡Pasta! ¡Chicos! ¡Chicos! Un lumpicos chegamos a las redes sociales. No. 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 Gracias por ver el video.